Música Esta banda es diferente, el mundo está conciente Esta banda es diferente, el mundo está conciente Oye mira el ritmo lindo, ya te vamos a encender Oye mira el ritmo lindo, vámonos a guarachear Música La música que aquí te traigo es una cosa original Y el que viene y no lo crea, se lo vamos a comprobar Que aquí no se brinca la vena, hay que darme una jala Oye mira el ritmo lindo, vámonos a guarachear Música Esta banda es diferente, el mundo está conciente El estilo de mis profesores pasados, traigo salsa bien caliente Esta banda es diferente, el mundo está conciente Pero me dijo como yo acerco, rumba para toda mi gente Esta banda es diferente, el mundo está conciente Mira que mi banda es diferente, el mundo está conciente Donde quiera que tocamos, ponemos a gozarle a la gente Esta banda es diferente, el mundo está conciente Dice la buena lengua ese dicho que dice Que esta banda es excelente Esta banda es diferente, el mundo está conciente Música Esta banda es diferente, el mundo está conciente Que todo está conciente Esta banda es diferente, el mundo está conciente Esta banda trae la fuerza de cien por dios de corriente Esta banda es diferente, el mundo está conciente Él esa yaquí, te canta Ni luego te toca la rumba caliente Esta banda es diferente, el mundo está conciente Música 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 La Baja Si tú no escuchas mi ritmo ahora, yo sé que tú te arrepientes La Baja es diferente, todo el mundo está consciente Yo siento la fuerza de la campana y el tambor, ay dime lo que tú sientes La Baja es diferente, todo el mundo está consciente Y avísale a mi contrario, es que la rumba ya se fue La Baja La Baja Con todo el corazón y sentimientos, traemos para ustedes este concierto Yo traigo un mensaje para todos mis amigos, es un mensaje de amor Pero yo no te lo digo, entonces lo digo yo, con todo mi corazón Es un mensaje sincero, con afecto y con amor Todo el corazón y sentimientos, traemos para ustedes este concierto Con todo el corazón y sentimiento, traemos para ustedes este concierto La sonora La sonora matancera, esa gran institución Que junto a la sonora matancera, que junto a Willy Colón Que junto a Willy Colón, vienen echando canela Eddie Palmieri por cierto, lleno de swing hasta el fondo Y a otras orquedas famosas, heridas por el gran combo Con todo el corazón y sentimientos, traemos para ustedes este concierto Concierto de amistad Concierto de amistad, traemos para usted Para usted, para usted, para usted, para usted de amistad Concierto de amistad, traemos para usted Que la música latina, eso es música divina para usted Concierto de amistad, traemos para usted Es concierto de alegría, música con melodía para usted Concierto de amistad, traemos para usted Para ustedes Para ustedes Para ustedes Para ustedes Para ustedes Ay, junto a Willy Colón El rey de gente En un concierto de amistad Para usted Y en un concierto de amistad 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 Y yo le decía, y yo le decía, y ya me lloré. Pero llora, como yo lloré, llora, como yo lloré. Y yo le decía, y yo le decía, y yo le decía, y ya me lloré. Y yo le decía, 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 y yo le ¡Gracias! 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 La vida hay que pasarla Siempre alegre La vida hay que pasarla Siempre alegre Oye, ¡qué alegre, qué alegre! La pasa, yo y por dos quiera que voy Ya voy cantando y gozando Sabrosos, mirenme, guan guanco Que dicen La vida hay que pasarla Jévere pa' que Jévere pa' que Te digo yo Siempre alegre Deje en lo que te encuentres, échalo al saco, no le preguntes a nadie, echa pa'lante Y si eres una mami te digo, y te aconsejo que te la manques La vida que va a salar, siempre alegre, la vida que va a salar, siempre alegre Y a la muchacha bonita que viste tu ayer por allá oye, te agarro ya y te digo que me agarro Fumando y metiéndome color a esa hoja Pide la Dolores Y los rumberos me llaman, le digo que sí Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Escucha la tumba, el quinto llamando Un coro que va cantando, esta rumba buena que dice así Esta rumba buena que dice así a gozar Y el quinto era el quinto Yo me voy aoure, la obra que dice así a gozar Y yo me voy a divertir, y yo me voy a divertir, la arte recuerda Y yo le digo a mi Generoso Conco, conco, mira mi son, que está acabando mi son, báilalo Ven, ven, y baila mi rumba Que caballero, que esta mulata, ella baila y de arriba te digo Ven, ven, y baila mi rumba 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 Ven, 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 y baila mi rumba Ven, ven, y baila mi rumba Caballero, caballero, esta sabrosa, una tabueta Ven, ven, y baila mi rumba Conco, mi rumba, mi rumba buena, pero baila la morena, mira morena Ven, ven, y baila mi rumba Rumbero, rumbero, te estoy llamando, pero rumbero, tú no le pones a la rumba Ven, ven, y baila mi rumba La tabueta Ven, ven, y baila mi rumba 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 Ven, y baila mi rumba Ven, y baila mi rumba Que ya lo baila la vieja roca Con el viejo rico y con la mamá Venden y baila mi rumba Bandole a teco rico, bandole a teco salsa 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 Música Música Por ritmo, por ritmo Por ritmo, por ritmo Por ritmo, por ritmo Música 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 que traigo es Guajirazón. Guajirazón, Guajirazón como lo bailo yo. Esto es pachanga con guaguancó. Esto es pachanga, guajirancó, guajirancó. Guajirazón, guajirazón como lo bailo yo. Lo baila rosa en la punta del pie. Lo goza carmín, qué bueno es, qué bueno es. Guajirazón, guajirazón como lo bailo yo. Qué sabroso baila, guajira. Sabroso goza, guajira y mi son. Guajirazón, guajirazón como lo bailo yo. Traigo saocosa, saocos ricos. Para que goces, tío, melejó. Guajirazón, guajirazón como lo bailo yo. Guajirazón, guajirazón como lo bailo yo. ¡Ajá! ¡Ay, sabroso! Guajirazón, guajirazón como lo bailo yo. Guajirazón, guajirazón como lo bailo yo. Lo baila Rosa en la punta del pie, todo sacarme el que bueno es, que bueno es Guagira y son, guagira como lo bailo yo El sabroso baila, guagira, sabroso goza, guagira y mi son Guagira y son, guagira como lo bailo yo Traigo saoco, saoco rico, para que goces yo me elenco Guagira y son, guagira como lo bailo yo Guagira y son, guagira como lo bailo yo A ver mamá Sóbala Toro mata Toro mata Toro mata Toro mata Toro mata Toro mata Toro 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 mata ahí, toro mata, toro mata arrumba pero hay toro mata A toro no le permite hacerle el quiche a mi chicha y toro mata, toro, toro, torito A toro no le permite hacerle el quiche a mi chicha y toro mata, toro, toro, torito Toro mata ahí, toro mata, toro mata arrumba pero hay toro mata Toro mata ahí, toro mata, toro mata arrumba pero hay toro mata ¿Quién trajo este negro aquí? A la ponte, ponte Este negro es de acarí, a la ponte, ponte Valle mañana mismo los votos de aquí, a la ponte, ponte A la ponte, ponte, a la ponte, ponte A la ponte, ponte ¡Fuera! ¡Ay, nada más! ¡Qué felicidad! ¡A la ponte, ponte! A la ponte, ponte A la ponte, ponte A la ponte, ponte A la ponte, ponte Este negro no es de aquí A la ponte, ponte El mañana mismo los votos de aquí A la ponte, ponte Todo mata ahí, todo mata ahí, todo mata ahí A la ponte, ponte Este negro no es de aquí A la ponte, ponte Ponte, 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 ponte A la ponte, ponte A la ponte, ponte Ay, este negro no es de aquí A la ponte, ponte A la ponte, ponte ¡Gracias! La, 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 la... Quiero enseñarte este son para que puedas bailar Es muy sencillo, muy bueno y muy fácil de ejecutar Te tomaré de la mano, muy suave te empujaré Y en un baile te paso, hasta el final seguiré La, 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 la La, 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 la Quiero enseñarte este son, para que puedas bailar Es muy sencillo, muy bueno, y muy fácil de votar Te tomaré de la mano, muy suave te empujaré Y en un baile te paso, hasta el final seguiré Si echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que se logra, que se tumba Si echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que se logra, que se tumba Si tiembla la tierra, tiembla el firmamento, si mueves tu cuerpo, que es un monumento Si echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que se logra, que se tumba A mi esa leva bien claro, me dijo un día, que no había un ronfuno como el que aquí había Si echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que se tumba Si echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que se tumba Si echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que se tumba Si echa pa'l lado, que se tumba Hace tiempo que estoy por decirte, muñeca, que me tienes trastorla Si echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que se tumba Te tomo de la mano, te empujo suavecito, te jalo con dulzura y después damos brinquito Si echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que se tumba Si echa pa'ca, te tiro pa'l lado, que se tumba Te tiro pa'l lado, que se tumba Música 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 ¿Quién me ve con mi mujer? Si no es casado se casa, pero el que llega a mi casa Si es casado ella a correr, eso no es una mujer Eso es una tintorera, tiene medio de pantera Y arranque de los cifras, y si la vieras ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone esa bandolera? Peleándome a donde quiera, a donde quiera de esta manera Ay meneame la cuna Ramón Ay meneame la cuna Ramón, ay meneame la cuna Ramón, ay meneame la cuna Ay me da, ay me da, ay me da si no la menea Ay meneame, ay meneame la cuna Ay meneame, ay meneame la cuna Ay meneame, ay que quiera un guarachá Ay meneame, si no menea la cuna Ay meneame, no me voy a descansar Meneame, ese niño es desinquiado Ay meneame, no lo puedo controlar Ay meneame, si no meneo la cuna Ay meneame, esa negra me va a matar Ay meneame, ay meneame, ay meneame Oye cosa rica Ay meneame Ay meneame, 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 ay mene Música 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 Si es que en algo te he ofendido, yo te ruego me perdones, pero vida no me niegue tus dulces besos. Música ¿Qué te pasa corazón? Que no quieres ya besarme más, dime si te estás cansando al fin de ser mi felicidad. Música Si es que en algo te he ofendido, yo te ruego me perdones, pero vida no me niegue tus dulces besos. Música No me dejes de querer, cariño del alma mía, no me dejes de querer, grita si yo te quiero No me dejes de querer, no me dejes de querer, no me dejes de querer, tú sabes que yo te adoro No me dejes de querer, cariño mi negra linda, no me dejes de querer, mi mora linda de mi vida No me dejes de querer, cariño del alma mía No me dejes de querer, cariño del alma mía No me dejes de querer, cariño del alma mía No me dejes de querer, cariño del alma mía No me dejes de querer, cariño del alma mía No me dejes de querer, cariño del alma mía No me dejes de querer, cariño del alma mía No me dejes de querer, cariño del alma mía No me dejes de querer, cariño del alma mía No me dejes de querer, cariño del alma mía Gracias por ver el video. 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 Aquí se goza como es, saca tu negra, óyeme, ponte a bailar este rico, ven, ven. Mira la gente que dichosa está, cuando la orquesta se pone a tocar. Saca tu mulata, óyeme, llévala a bailar este José. Sabecito, cosa buena, baile en casa de José, che, che, che. Saca tu mulata, óyeme, lleva la bailarán, che, José. Si te quiere divertir, si te quiere divertir, baile en casa de José, che, che. Saca tu mulata, óyeme, llévala a bailarán, che, José. Saca tu mulata, óyeme, lleva la bailarán, che, José. Saca tu mulata, óyeme, llévala a bailarán, che, José. Saca tu mulata, óyeme, me siento muy sabroso, baila mi ritmo ruboso en casa de José. Vuelve, va y vuelve. Guau, vey. Saca tu mulata, óyeme, llévala a bailarán, che, 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 che. Saca tu mulata, óyeme, llévala a bailarán, che, 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 che. Saca tu mulata, óyeme. Lo que traigo en mi canto es mi inspiración. Ritmo cadencioso de corazón. Cantemos todos, lo que te dedico, lo que te explico, nace pa' lo bueno, para ti. Es así. Es así. Oye mi canto. Oye mi canto, canto que llama guaguancó, sabor que tenga lana guaguancó. Ritmo que te entra en las penas, ritmo que te envuelve, ritmo que te queman. Guaguaguaguancó. Guaguaguancó. Lo que tú quieres lo traigo yo. Tumba que te llaman sin decirte nada, esta es mi voz la que te reclama. Guaguaguaguancó. Guaguaguancó. Lo que tú quieres lo traigo yo. Guaguaguaguancó. Este es mi rico guaguaguancó. Guaguaguaguancó. Guaguaguaguancó. Guaguaguancó. 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 Gua 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 guancú, lo que tú quieres lo traigo yo Gua 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 guancú, lo que tú quieres lo traigo yo Porque lo que quiero es hacértelo a mi manera Lo que tú quieres lo traigo yo En mi tumba que te llama si te quiere el alma Lo que tú quieres lo traigo yo Pero qué rico, qué rico cantar tango Lo que tú quieres lo traigo yo Gua 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 guancú, lo que tú quieres lo traigo yo Tres cosas te voy a decir Para terminar contigo y quedarnos como amigos En paz y amor sin discutir La primera Que tú no eres alcera La rumba no te alborota Y te gustan otras cosas hechiceras La segunda Tus brujos no no me asustan Tus juegos con la candela Te juro no, no me arruñan La tercera Nunca me hagas de estas cosas Ni la San Miguel me ayuda Y ese todo lo rebota Tu magia negra conmigo no se buscará Tu magia negra hechicera Tu magia negra embutera Se va Magia negra conmigo no se buscará Solo tres cosas te voy a decir La primera, la segunda y la tercera la más Tu magia negra conmigo no se buscará Porque no eres alcera La rumba no te alborota Y te queda más Te alegra conmigo no se buscará Y no me llame, 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 no me llame y no me digas Que tú conmigo no puedes estar Te alegra conmigo no se buscará No me importa que sea Negra, amarilla, colorada Tu magia conmigo no va Te alegra conmigo no se buscará ¡Ajá! ¡Ruja! ¡Ruja! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Vaya negra conmigo no se buscará! ¿Cuántas veces te tuve diciendo que dejaras de esas cosas? ¡No seas caprichosa! ¡Maguya negra conmigo no se buscará! ¡Por más que trate, por más que quiera hacerme brujo negrona! ¡Yo tengo a chango y a yevayá! ¡Maguya negra conmigo no se buscará! ¡Tu magia negra chisera! ¡Tu magia conmigo no va! ¡Tu magia negra conmigo no se buscará! ¡Mucho así! Música Música Te alegra conmigo, no se busca nada Si a la hora de la verdad Oye nega tu borracho, la canta tra la 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 Te alegra conmigo, no se busca nada Pero que fue conmigo, te digo que no Primero, segundo, tercero, siempre seré yo Te alegra conmigo, no se busca nada Y me voy Música 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 Voy por esos caminos Con la pena en el alma Solo me llevo al destino Ando buscando un amor Ando buscando un cariño Que dé alegría a mi corazón Música Solo me llevo al destino Ando buscando un amor Yo ando buscando un cariño Que dé alegría a mi corazón Música Ay, que amargo En lo que es un amor Ay, son malas Dejan morir a este negro de amor Ah, son malas Dejan morir a este negro de amor Música Dejan morir al negro de amor Música Dejan morir al negro de amor Dejan morir al negro de amor Dejan morir al negro de amor Yo que te quería de corazón Dejan morir al negro de amor Te di toda mi vida morena Dejan morir al negro de amor Porque me traicionaste, mi negra Dejan morir al negro de amor Si yo te quise, yo te adoré muy bonito Dejan morir al negro de amor Y hoy por tu culpa camino solito Dejan morir al negro de amor Dejan morir al negro de amor Dejan morir al negro de amor Ven, ven cosa buena Dejan morir al negro de amor Dejan morir al negro de amor Que te adoro, mami Música 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 Tú me dejaste sin amar Sin amor Sin amor Es una pena señores Me llevo en mi corazón Sin amor Me dejaste Me dejaste En mi vención Traicionaste Mi corazón Sin amor Me perdona mamita Traicionaste mi corazón Sin amor Música Oye mami Y dejaste un negro de amor Que lo que tiene sazón Música Música En mi vención Me traicionaste Sin amor El corazón Sin amor Destrozaste Sin amor Mi cariño Sin amor Oye negra Sin amor Como un vicio Sin amor Que me dolía la cabeza Sin amor Pero me untaste mejor Sin amor Música 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 Oye la voz del pueblo Tiene valor Tiene valor Tiene valor 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 Y mucho más Música Tiene valor 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 Y mucho más Música Al buscar el mañana Entre quemada basura Yo oigo la amargura Que sale De tu ventana Hoy el agua del pueblo Tiene valor 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 Y mucho más Música Tiene valor 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 Y mucho más Música Cuando el bacalao cambiaron Por ambeguer y Coca-Cola Tus bellas amapolas En la nieve marchitaron Los sangre y fríos reclamaron Esa gente no es de aquí Y yo que reconocí El veneno en la jugada Por la puerta cerrada A la brava me metí Con Oye la voz del pueblo Tiene valor 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 Y mucho más Música Tiene valor 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 Y mucho más Música Cuando mi cantar oyeron Se dieron de mi mensaje Algunos le dio coraje Pero otros comprendieron Uno a otro se dijeron Ese sí tiene razón Hace falta compasión Falta ser consciente Pa' defender nuestra gente Con valiente corazón Oh Oh Oye la voz del pueblo Oye la Oye la voz del pueblo Oye la Oye la voz del pueblo Escúchala Oye la voz del pueblo Apréndela Oye la voz del pueblo Compréndela Oye la voz del pueblo Atiéndela Oye la voz del pueblo Tiene valor Música Oye la voz del pueblo 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 Comprende la voz del pueblo, entiende la voz del pueblo Él tiene valor, tiene valor Oye la, oye la, oye la Oye la, oye la, oye la Oye la voz del pueblo, que la voz del pueblo Comprende la voz del pueblo, entiende la voz del pueblo De los olvidados, de los maltratados, de los abusados Oye la, oye la, oye la, oye la, oye la Tiene valor, que tiene valor Oye la, oye la voz del pueblo, tiene valor, valor, valor y mucho más Tiene valor, valor, valor y mucho más Al buscar el mañana, entre quemada basura Yo oigo la amargura, que sale de tu ventana La, oye la, oye la, oye la, oye la, oye la Mi generación melodiosa con todo mi corazón Puerto Rico, sus calles y sus palmeras Sus mujeres, son símbolos de belleza Por eso a mi Puerto Rico le brindo mi guaguancó A mi pueblito de Aguada, pueblo donde yo nací De Aguadilla, Isla Verde, mi cantar es para ti Puerto Rico, sus calles y sus palmeras Sus mujeres, son símbolos de belleza Por eso a mi Puerto Rico le brindo mi guaguancó Yo me voy para Borinquen, yo me voy A bailar la rumba buena, Borinquen yo me voy Yo me voy para Borinquen yo me voy Y yo me muero mañana que me cierren en Borinquen Yo me voy a Borinquen yo me voy La tierra que amo por los Borinquen Yo me voy para Borinquen yo me voy Con cortijo y su bolche y el gran compuño me voy Yo me voy para Borinquen yo me voy Allí me espera mi negra en Borinquen Yo me voy para Borinquen, yo me voy A Bañagüetico esa botella, lojita ya me voy Yo me voy para Borinquen, yo me voy Me voy a roncar Yo me voy para Borinquen, yo me voy A Puyucarme en el monte, a Borinquen yo me voy Yo me voy para Borinquen, yo me voy Borinquen, yo me voy Borinquen Yo me voy para Borinquen, yo me voy De tus mujeres preciosas, tal como lo presentí Yo me voy El sol quemaba la arena, yo me voy De la playa donde yo fui Yo me voy Mi viejo gritaba foco Yo me voy Y yo traigo para ti Yo me voy Yo me voy a Guadalcan Yo me voy Soñé, soñé y soñaba Que caminaba contigo bien juntito de la mano Pero a nadie le importaba Soñé, soñé y soñaba Que estabas tú junto a mí Que todo era muy feliz La vida nos ayudaba Soñé, soñé y soñaba Soñaba que me querías Soñaba que me adorabas Tú y al despertar Dime la triste realidad Volví a llorar, volví a opinar Volví a cantar Soñé, soñé y soñaba Soñando vivo yo Soñé, soñé y soñaba Que caminaba contigo Pero a nadie le importaba Soñé, soñé y soñaba Que estabas tú junto a mí Que la vida era feliz Soñé, soñé y soñaba Soñé, soñé y soñaba Soñé, soñé y soñaba Soy, 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 soy Oye, soñé y soñaba Oye, soñé y soñaba Oye, soñé y soñaba Que poco, poco a poquito, todos mis besos te daba mamá Oye, soñé y soñaba Soñaba que me querías, soñaba que me adorabas Oye, soñé y soñaba Pesadilla de mi vida, la chica que yo adoraba Soñé, soñé y soñaba Pesadilla de mi vida, la chica que yo adoraba Oye, hay que gozar la vida A todo lo que pensabas hacer hoy Porque nadie sabe cuando moriremos Y luego de irse sabrá Dios lo que vendará Gozar nuestra juventud es el tema de hoy en día Y aquello que no lo crea, esa no le convendría Si no gozamos ahora, para cuando lo dejaremos Hay que vivir el momento que dejarlo Y si yo me muero, antes de ser viejo No quiero que diga nada sobre ti Por eso yo gozo Todo lo que puedo Aunque el mundo diga que yo soy un pecador Gozar nuestra juventud es el tema de hoy en día Y aquello que no lo crea, esa no le convendría Si no gozamos ahora, para cuando lo dejaremos Hay que vivir el momento que dejarlo ¡Oh, oh, va! ¡Yajá! Sí, señor, la vida hay que gozar No deje para mañana lo que puedas hacer hoy Todo el mundo comentando de mí Dentro de la sociedad Y yo sigo guanachando Por si no reencarno nada Sí, señor, la vida hay que gozar No deje para mañana lo que puedas hacer hoy Uno joven guanachavo Para la vida asegurar Pero viejo y arrugado La plata no importa nada Que bajar Sí, señor, la vida hay que gozar No deje para mañana lo que puedas hacer hoy La sabia naturaleza Al joven le da cabeza Para que viva su vida Como y cuando la prefiera Oye, como dice mi lumba Castiga ¡Viva la espera! ¡Viva la espera! ¡Viva la espera! Señoras y señores, dejando ustedes a nuestro orgullo, Luisito, Quevedo, Buenavillo. Gracias por ver el video. 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 Baila morena, Baila la rumba buena, con diferentes colores. 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 Baila la rumba. Con diferentes colores. 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 Y así te pregunté, ¿quién te puso así? Aquel día que te vi, la cara tú me miraste Ese día te quedaste sin nada dentro de ti Pero como comprendí, tan solo te pregunté ¿Quién te puso así? ¡Vaya! ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? Oye, negrona, ¿quién te puso así la cara ese día que te vi? ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? A ti, tan bonita te dejé Y ahora mira cómo te encontré ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? ¡Díselo! Pregúntale a Teresa, ¿qué le pasó? Si te interesa Si te interesa, pregúntale a esa negra ¿Qué le pasó? Pregúntale a Teresa, ¿qué le pasó? Si te interesa Yo la tuve, yo la dejé Yo no le pegué Pregúntale a Teresa, ¿qué le pasó? Si te interesa Y esa negra rica era Solo yo la abandoné Pregúntale a Teresa, ¿qué le pasó? Si te interesa Le pregunté a esa negra, ¿qué le pasó? Cuando la dejé ¡Fuega, chino! En tres, en uno ¡Controla, Jiménez! ¡Fuega, chino! ¡Fuega, chino! ¡Fuega, chino! ¡Fuega, chino! ¿Qué le pasó? Aquel día que te vi La cara con me miraste Ese día te quedaste Ni nada detrás de mí, pero como comprendí Tan solo me pregunté, ¿quién te puso así? ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está Chololo, aquí está. 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 Gracias por ver el video.